Este martes en la zona universitaria las notas de las guitarras, trompetas y violines impregnaron el ambiente. Los jóvenes detuvieron su andar ante las voces bravías de los integrantes del mariachi universitario. Muy importante tener el acercamiento con la comunidad estudiantil universitaria y que mejor que en el centro, en el corazón de rectoría, en un lugar tan representativo y donde están circulando todos los estudiantes, el personal académico administrativo de nuestra máxima casa de estudios. Entonces es importante llegar con este tipo de eventos y acercarnos a todos ellos. Jorge Iván Velasco López, director artístico, indicó que se trata del concierto que prepararon con motivo del mes del amor y la amistad, pero en esta ocasión a las afueras del gimnasio universitario, en donde poco a poco el público se congregó para escuchar una hora del repertorio del mariachi. Tenemos una gama muy extensa de los grupos de la Dirección General de Difusión Cultural, desde la Orquesta Sinfónica, Ballet Folclórico, Orquesta de Salsa, Shally Big Band, Organización de Teatro, Tenguicani, y desde luego el mariachi de la Universidad Veracruzana. Es una gama importantísima y muy amplia que tiene esta dirección. Los invitamos a que sigan nuestras redes oficiales, la página de la Dirección General de Difusión Cultural, como la página del mariachi de la Universidad Veracruzana. Ahí está toda la cartelera, toda la oferta artística que tienen. Se espera que este tipo de conciertos se lleven a las cinco regiones universitarias en el estado. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.